Hazard on the Lab Me miro de leo, lo trato de leo Pero me lo frejo, ni yo me lo creo, gracias a los ayos Me miro de leo, lo trato de leo Pero me lo frejo, ni yo me lo creo, gracias a los ayos Yo vengo de abajo con hambre, siempre rojo como la Vallarte De lluvia de balas inmensas, cada castillo siguen en los partes Te voy de colores flogoses, botella a ver el pa' que goces Es pa' tu que tengo este hijo de puta cabrón que desmira los doces No sé que no sé que tose, de que más otras sacamos las poses Mi bicho lo pone en la noce, la invitadura parece a mi yo No sé que no sé que tose, de que más otras sacamos las poses Mi bicho lo pone en la noce, la invitadura parece a mi yo La invitadura imposible, si no estoy quieta pero no está accesible La poli me tocó a la puerta, que supone un guaclapin ya está evudible La epi ya está imposible, si no estoy quieta pero no está accesible La poli me tocó a la puerta, que supone un guaclapin ya está evudible Ya estoy corriento capilla, se acabaron puñanme botella Mi viejo no acepto una perra como dice Fehia y esto es la de ella Ya estoy corriento capilla, se acabaron puñanme botella Y el viejo no acepto una suerte como dice Fehia y esta es la de ella 12 x2 x2, de que más otras sacamos las poses Mi bicho lo pone en la noce, la invitadura parece a mi yo No sé que tose, que toze, de que más otras sacamos las poses Mi bicho lo pone en la noce, la invitadura parece a mi yo No sé, si aparece la billa suena fea, solita, solita en mi capea. No se presta y se fue la dea, me engrasa la pala pa' que yo la vea. Si aparece la billa suena fea, solita, solita en mi capea. No se presta y se fue la dea, me engrasa la pala pa' que yo la vea. Por ella no parlo, sé, oh, en la calle siempre el meneo. Me tiran de abajo, no veo, no tiren mensajes que yo no leo. Rock, boy. Por ella no parlo, sé, oh, en la calle siempre el meneo. Me la controles. Me tiran de abajo, no veo, no tiren mensajes que yo ni lo leo. Tose que tose que tose, de camasotras sacamos la pose Mi bicho lo pone en la noce, la espetadura parece aviñose Tose que tose que tose, de camasotras sacamos la pose Mi bicho lo pone en la noce, la espetadura parece aviñose